Bueno, ahora les voy a presentar un riquísimo caucao peruano hecho con librillo A la obra señores Bueno, mis queridos amigos, este es el librillo de la panza de la res Ya está cocido, está listo para prepararlo O sea, solamente voy a enseñar a preparar todos los pasos nada más para hacer el caucao Porque a esto ya está listo Ahora, el caucao lleva papa, le voy a poner un kilo de papa, dos zanahorias También le voy a poner ají amarillo licuado Albergitas deshidratadas Ajo Cebollitas Culantrito Y sal y pimienta Nada más Bueno, ahora voy a cortar el librillo en cuadraditos Empiezo por acá, así Corto del otro lado Y voy reservando algún razon Ponemos acá el librillo y lo reservamos Corto la papa, también cuadraditos Le hago así una base para que no se me rebarre para ningún lado y pueda cortar con tranquilidad Y vamos cortando cuadraditos Así va Ahora pintamos la zanahoria también del mismo tamaño de la papa En realidad estamos cortando como si estuviéramos cortando para hacer una ensalada rusa La ensalada rusa también así lleva papa, lleva zanahoria, albergitas Y luego se hierve y se pone también su mayonesa y ya está terminada la ensalada rusa Terminamos con la zanahoria Tenemos dos zanahorias listas ahí Tenemos la papa Y tenemos el librillo ya cortadito Bueno, ahora voy a picar la cebolla cuadradito también, finito Para hacer el fondeo del caucao La cebolla es una cebolla mediana nada más Empezará más o menos casi 100 gramos por ahí No es necesario tanta cebolla Bueno, mis queridos amigos Para empezar a hacer el fondeo Tengo acá una olla Lo pongo al fuego Le agrego un poquito de aceite Ahí El ajo Ahí va Como vemos Cuando empieza a dorar El ajo Se le va agregando La cebolla Agregamos la cebolla que dore Que se pone Ahí se está planteando Este plato que estoy preparando Es un plato criollo Ni medio Ahí ya tengo la cebolla doradita Ahora le voy a agregar ají amarillo Le voy agregando Ahí Y voy moviendo Se sofría un poco el ají Porque el ají está licuado Porque el ají está licuado crudo Ahí lo voy a dejar un ratito Bueno, bueno amigos Miren El ají ya está dorado Junto con la cebolla Entonces ahora está listo Ya para ponerle El concentrado Del librillo Lo que voy a hacer es Voy a poner un promedio De un litro De caldo Del librillo Vamos a poner así Este caldo tiene colágeno también Así que es muy bueno Ahora le voy a agregar La zanahoria Lo voy a agregar primero La zanahoria Porque la zanahoria Es un poco más dura Que la papa Y que la albergita Entonces Agregamos primero La zanahoria Y que hierva un momento Hasta que más o menos Este término medio El cocido Le voy a ir agregando Un poquito de sal y pimienta Ahí Bueno Acá tengo cortadito El culantro Y la hierbabuena Está todo junto Mezclado Voy a echar un poquito aquí Para que vaya Adquiriendo más sabor A la hierbabuena Y al cilantro Bueno amigos Les voy a enseñar La olla está Hirviendo Con la zanahoria Y la zanahoria Ya la tengo Casi cocida Ahí está Casi cocida Entonces Ahora agrego La papa Ahí va la papa Listo Movemos un poquito Y enseguida Agregamos El librillo Ahí Lo mezclo La salsa Tiene que ser así Amarillita El mismo Aquí le da El color amarillo Ahora lo dejo 10 minutos más Máximo 15 minutos Y ya Les enseño Cómo quedó El caucao Bueno mis queridos amigos Ahí tenemos El caucao Está hirviendo A todo vapor Bueno Acá Y ya se sacochó La papa Y con esto ya Ya sé que El caucao Está listo Como verán Por ejemplo Acá Y ya está Está lista La papa Entonces Voy a agregar La albergita Deshidratada Mezclo Así Y apago El fuego Porque ya está lista La albergita Bueno amigos Tengo acá en la olla Ahora lo voy a pasar Acá Esta cazuela Para que se aprecie Mejor El caucao Que hemos preparado En la cocina De Luchito Ahí ve Ahí está La papa La zanahoria La albergita Y el librillo Ahí está Vamos a Bajarlo un poquito Y Le vamos a poner acá El culantrito Ahí está Ahí tienen Ese lindo Caucao Bueno amigos Con esto termino Será esta nueva oportunidad No se olviden De suscribirse Y activar la campanita Como siempre Les agradezco muchísimo Adiós Adiós amigos Hasta la próxima Gu secularistas Gu persecu millen Gu 2016